Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo los topes de gama cerrados de Sennheiser, los HD 820. Como veis, en esta ocasión Sennheiser ha apostado por un auricular cerrado. Lo que quiere hacer es llevar el sonido a su máxima expresión, pero siempre conservando un aislamiento que nos permita olvidarnos del ruido exterior y poder disfrutar de nuestra música al máximo. Pues nada, ahora os voy a hablar un poquito de lo que es la construcción de estos Sennheiser H820. Como veis, la diadema es totalmente metálica, es una diadema muy flexible, que aguanta muy bien la tensión, va regulada como veis por pasos, se puede abrir y cerrar al gusto. Y lo que es la parte interior viene toda forrada en alcántara, muy suave, la verdad es que es muy cómodo en la cabeza. Sí que es verdad que es un poquito más pesado que el H800S, pero más que nada porque lleva cristal, que aumenta el peso. Y las almohadillas también son más gruesas. Como veis, también están hechas en alcántara, su parte interior. Y la parte exterior, como veis, está hecha en piel. Son considerando más gruesas que las que monta el H800S. Y luego lo más distintivo, en su lateral, como veis, va a ser el cristal. Está hecho en Gorilla Glass, es un cristal cóncavo. Y básicamente lo que hace esto es, las ondas que se producen en su interior, al reflejarse contra el cristal y este ser cóncavo, van a acabar en toda esta zona, que está hecha con un material que lo que hace es absorber esas ondas y evitar que estén rebotando constantemente por lo que es la cápsula de auricular. Básicamente evita lo que se llaman las refracciones. Y, como veis, también tendremos aquí su conector. Es el conector limo, que suele utilizar Sennheiser en su gama más alta. Así que, en general, como veis, es un conjunto bastante bien acabado. Sí que es verdad que se utiliza bastante en lo que son los arcos de las copas, el plástico. Que es verdad que hay modelos de más calidad que utilizan metal, pero esto hace que también, a la larga, sean más ligeros en su uso y nos dé menos molestias de peso. Bueno, así que se sacrifica un poquito, digamos, la calidad premium por la comodidad, en este caso. Y ahora me los voy a poner para que veáis cómo quedan en la cabeza. ¿Vale? Es así como quedan en mi cabeza. Es un auricular bastante cómodo. Tiene realmente poca presión en la cabeza, así que es muy cómodo para llevarlo durante muchas horas. Sí que es verdad que el aislamiento es medio tirando abajo. Más que nada por eso, porque al hacer poca presión, también el sello que tiene no es muy acusado. Así que nos aislarán más que el H800S, pero menos que otros modelos como puede ser el Z1R de Sony. Y aquí veríamos cómo vienen presentados estos H820. Dentro de la caja de cartón típica, vendrían presentados en una caja de madera. Como veis, la verdad es que la presentación es bastante premium. Lo tenemos todo muy bien alcolchado, para que al transportarlo no sufra ningún daño. Aquí vendrían los auriculares, como veis. Y luego tendríamos también su cable balanceado, el XLR de cuatro pines. Básicamente ya os comenté, y si queréis verlo en otro vídeo, cómo funciona este tipo de cable balanceado. Y luego tendríamos otros dos sets, que vienen fuera de esta caja de madera, de cables. Que sería el cable también balanceado Pentacon, de cinco polos, como veis. Todos estos dos cables con sus conectores limo, que van a las copas del auricular. Y luego también dispondríamos, por último, del típico cable normal, en jack de 6,3 milímetros. Y este también nos viene con un pendrive de Sennheiser, que tendrá documentación sobre el auricular. Todos los cables son bastante largos, miden aproximadamente unos tres metros. Así que si tenemos la fuente de audio lejos de nuestro escritorio, pues vamos a poder escuchar nuestra música tranquilamente, sin ningún problema. El perfil de sonido de estos H820 va muy en la línea de lo que teníamos en los H800S. Pero en esta ocasión se nota sobre todo un considerable boost en graves. Vamos a tener bastante más impacto y extensión en la zona de graves. El subgrave sigue siendo justo, como lo eran los H800S. Y los medios sí que suenan también, gracias al grave, un poquito más gruesos, un poquito más cálidos. En general es una experiencia más cálida, de la que tendríamos con el H800S. Pero también manteniendo una escena grande, un muy buen nivel en agudos y en general un sonido bastante fidedigno y analítico. También destacar, como os comentaba, la escena es bastante amplia, posiciona muy bien todos los instrumentos. Pero al ser un cerrado se ha perdido también un poquito de escena respecto a los H800S. Todos estos días en mis pruebas he estado utilizando como equipo de amplificación el Bioelectric V281, que os he nombrado en anteriores vídeos, que básicamente es un combo de DAC y amplificador. Esto es necesario para mover sus 300 ohmios, aunque podemos optar por amplificadores de menos gama. Normalmente con que nos ofrezcan unos 500 milivatios de potencia, lo vamos a poder mover con total libertad. Entre los temas que he estado utilizando para probar estos H820, para darme cuenta de la gran escena que tienen y el gran posicionamiento, he empezado con el Mesías de Handel, una canción clásica con mucho instrumental, voces también. Y en general, como os comento, tiene una escena muy amplia, muy envolvente. La verdad es que parece que estéis dentro de la obra y se agradece mucho tanto el micro detalle que tiene como el buen posicionamiento en general. Y vais a disfrutar mucho de cualquier género que se mueva en la ópera, la clásica o la música instrumental en general. Para apreciar también el buen desempeño en medios que tiene con música vocal y un instrumental grande, he seleccionado dos canciones, básicamente Go Your Own Way de Fleetwood Mac y I Want You Back de los Jackson 5. Y como os comento, el desempeño es muy bueno, voz de siempre en primer plano, mucho detalle en todo el instrumental que los rodea. Y la experiencia en general ha sido también muy buena. En cuanto a música con más carga en grave, que es donde más realmente se nota la diferencia entre estos H-820 y los H-800S, he elegido también un par de canciones, Have a Fight de This Dead y Moon del grupo Hydrogen. Sobre todo en la canción Have a Fight se nota mucho la buena carga en grave que tiene, con también mucho acompañamiento de instrumental electrónico. y en la canción de Moon sobre todo se nota el grave seco que tiene, que tiene bastante mayor impacto que el H-800S. Y en general también un poquito de subgrave pero sin pasarse, es decir, el subgrave siempre va a tener una extensión justa. Como algo a tener en cuenta, también comentaros que gracias a que tiene bastante definición en el medio agudo, vamos a notar muy bien los detalles de instrumentos, pero también las voces que van tirando agudas, como la de Sigrid en la canción Everybody Knows, de la banda sonora de la Liga de la Justicia. Básicamente, cuando el artista levanta bastante la voz, a la gente que se es incómodo en los agudos, os va a crear un poco de ex y bilancias y va a resultar en generar un poquito estridente. Recomendaría a estos Sennheiser H-820, sobre todo a gente que busque un auricular cerrado, que le dé cierto aislamiento, todo ello sin perder una buena escena y realmente un auricular que va a ser muy analítico, que va a sacar todos los detalles, pero también con un buen grave y unos medios bastante adelantados que nos van a hacer disfrutar bastante de la música. También lo recomendaría a aquellos que ya poseen el H-800S, pero lo encuentren un poco falto de grave, en ese sentido el H-820 tiene bastante más impacto y a cambio pierde bastante poca escena, así que, en general, los que disfrutéis más de la música cañera o electrónica, este modelo lo vais a disfrutar más que el H-800S. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, lo podéis hacer en la caja de comentarios o tanto por teléfono como por nuestra web, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau.